Me llamo Dona Ibermúdez, soy de aquí de Lanzarote y soy gestor cultural. Después de varios años rondando por diferentes partes, he vuelto a la isla, un poco focalizando desde aquí todo mi trabajo. Siempre he querido dedicarme al mundo del arte, pero al principio, cuando sales con 18 años, quizás te dejas guiar por la imagen que te dan tus padres, tus allegados, y siempre la tengo, siempre era la de el arte no tiene salida. Entonces, te vas yendo por diferentes ámbitos y al final llegué. Llegué al arte desde otro punto de vista, especialicé más en comunicación, en marketing y finalmente gestión cultural. Hice arquitectura de interiores en Madrid, a través de la Camilo José Cela y Esna, una doble titulación, después hice máster en comunicación en el IED y después he hecho 1.500 cursos de formación en cuanto a gestión cultural y arte expresamente, desde la Complutense, pasando por IART, por diferentes institutos y universidades especializadas en arte. Empecé por la moda, como un vehículo, yo inconsciente pensando que la moda era arte, cosa que no lo es, pero yo en su momento lo pensaba. Sí es verdad que empecé poco a poco trabajando en moda y me cansé, poco a poco me fui cansando. Sí es verdad que he llegado a comentar que en la isla hay jóvenes creadores y hay diseñadores con los que poder trabajar y formar una empresa, un negocio. Un ejemplo de ello es quizás Gran Canaria Moda Cálida, es un ejemplo de que desde Canarias se pueden hacer grandes cosas. Evaluar cómo el triunfo de una exposición es complicado, intervienen muchos factores y sobre todo, ¿quién es la persona que evalúa que esa exposición ha triunfado? ¿El comisario? ¿Es el artista? ¿Es el dueño de la sala? Los intereses varían muchísimo. Normalmente, a priori, a grandes rasgos, decir que una exposición ha triunfado es cuando ha sido visitada por un gran público. Por el fin y al cabo, las exposiciones las creas para el público. Indistintamente, evidentemente, hay empresas que están detrás, hay instituciones a las que tienes que respaldar. ¿Y cómo los respaldas? ¿Cómo ellos consideran que esa exposición ha triunfado? Pues con un gran número de publicaciones, principalmente. Que su nombre se haya visto en muchos sitios. Eso es cuando ellos consideran que eso ha triunfado, lamentablemente. No ven el número de personas que lo ha visitado y que ha disfrutado con esa exposición. Cuando elijo a un artista o cuando elijo un tema para embarcarme en una exposición, siempre lo hago desde un punto de vista que ese artista me transmita, me rompa. Muchas obras tú las puedes valorar y puedes decir, esta artista tiene muchísima calidad, pero casualmente a ti no te transmite nada. Entonces, en ese caso, yo valoro el que transmita frente a una calidad. Y siempre, si es verdad que parece que estoy obsesionado con ello, siempre intento llamar y utilizar artistas jóvenes. Creo que, no sé, quizás estoy obsesionado con que las primeras oportunidades hay que dárselas a la gente joven y siempre los busco a ellos. A mí me costó muchísimo empezar porque no me daban las primeras oportunidades. El mundo del arte, el mundo de la moda, solamente te dejan acceder si eres conocido, si tienes amigos. Yo partí sin amigos, entonces me costó muchísimo hacerme un hueco y fueron muchísimas horas de trabajo, muchísimas prácticas no remuneradas, de 20 horas, casi 20 horas al día, y no exageran algunos días. Y al final te haces que te dejen participar y hacerte poco a poco un hueco. Y por eso quizás estoy más obsesionado con la gente joven, el poder darles esa oportunidad que no siempre se da. El no apostar por la juventud siempre ha sido algo que se ha visto en el mundo del arte. ¿Por qué? Porque es un riesgo. Y ahora, en época de crisis, el riesgo es 50 veces más, sobre todo si eres una galería y dependes de las ventas de ese artista. Un ejemplo de ello es como irte a Arco, por ejemplo, en el que esta última edición solamente veías viejas glorias, no veías grandes apuestas, no veías instalaciones, no veías videoarte. ¿Por qué? Porque eso es más difícil de vender. Veías producto fácil de vender. Y eso duele, cuando te dedicas al mundo del arte, duele verlo. El utilizar siempre, el vender más, el vender menos, el que una obra valga más, valga menos, es puro marketing. Lanzarote, a nivel artístico, siempre ha sido muy fuerte. Pero hay un problema, y es que... Yo espero que esto no se malinterprete, pero hay un problema, y es que con la muerte de César parece que todo el arte de Lanzarote se paralizó. Parece que no había otro arte que no fuera César. Y llevamos así varias décadas. No, hay muchísimos artistas y con un nivel muy alto. Y parece ser que cuesta apostar por ellos. No, los hay, y los hay muy buenos. Y creo que ahora, quizás, la crisis ha favorecido esto. Vamos a ver un punto positivo. Y es que ha vuelto, o hemos vuelto, muchísimos gestores culturales, artistas, que estamos deseando darle una vuelta y generar otro tipo de arte, otro tipo de actividades. Y eso va a favorecer que ahora, esperemos, que poco a poco se vaya haciendo una apuesta mayor. Pero sí es verdad que hubo un boom con César y sobre todo hay algo que hay que puntualizar, que hizo muy bien, que es acercar el arte a la calle. Y poco a poco el arte en Lanzarote se ha vuelto más elitista, como solamente para pequeñas élites, para pequeños sectores. Y ahora, pues, de nuevo, intentando abrir y acercar el arte a todo el mundo. Que no lo vean como algo que no va con ellos, sino que, al fin y al cabo, el arte son manifestaciones de una sociedad, de una cultura en la que todos participamos. Creo que hace falta, es verdad, sabía nueva, pero la hay mucha aquí. Lo que pasa es que está escondida. Yo creo que está un poco cansada del panorama cultural de la isla. Y es verdad que, en cuanto a infraestructuras, hay muy, 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 muy pocas. Hay, ¿cuántas pueden haber? Dos, tres que están a un nivel alto. El resto están bastante pobres. Entonces, es complicado. El problema de Lanzarote es que el 99% de las salas, por no decir el 100%, pertenece al ámbito público, a los ayuntamientos o al cabildo. Entonces, es muy difícil sacar cuestiones nuevas, porque las salas están saturadas. Hay salas en Lanzarote en las que tienes que estar tres años de espera para poder acceder y poder montar a una exposición. Eso es un escándalo. El movimiento del arte es rápido, fluye constantemente. No puedes programar una sala para dentro de tres años. Es una locura. En este caso, afortunadamente, hay un par de salas en Lanzarote, como esta nueva del Ayuntamiento de Arrecife, que está haciendo una apuesta muy grande por los artistas locales, pero también con un intento de traer artistas internacionales y dar un movimiento a la isla, de generar otro tipo de actividades, traer videoarte, traer graffiti, traer instalación. La mayoría de las salas no las llevan, pero principalmente porque no lo entienden. Es duro y es duro decirlo, pero la mayoría de las salas está gestionada por gente que lleva a lo mejor muchísimos años y que no ha sido capaz de adaptarse con el tiempo. Quizás me equivoque, también no llevo mucho tiempo aquí, pero sí es verdad que hay poco riesgo, hay poca capacidad de arriesgar en las salas en Lanzarote. Un problema que ha tenido Lanzarote en cuanto al arte es que lo público lo pagaba todo y todo es 100% y unas cantidades bestiales. Una de las cosas que hemos aprendido con la crisis es que se pueden hacer maravillas con muy poco dinero, con muy, 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 muy poco dinero. Por supuesto, el dinero es necesario y cuando montas en una sala pública, pues por supuesto, el cabildo, los ayuntamientos, tienen que apoyar apoyar este tipo de actividades económicamente, por supuesto, porque es su obligación, al fin y al cabo. Pero sí que es verdad que no es necesario tanto el dinero, a veces solamente hace falta un apoyo institucional. El saber que tienes un respaldo institucional detrás que hace que puedas montar proyectos arriesgados, que a veces te cuesta sacarlos adelante y el que haya un ayuntamiento detrás, un cabildo apoyándote y diciendo nosotros apoyamos este proyecto, hace que después rápidamente tú puedas conseguir un patrocinio de una empresa privada para poder llevar a cabo este proyecto. También hace falta un poquito de riesgo, un poquito de acercarse a qué es lo que quiere el público, porque muchas salas están acostumbradas a montar por montar. Parece que es como algo repetitivo que tienen que hacer, cada mes tenemos que cambiar porque ya toca. Venga, ¿qué es lo que hay? ¿Qué podemos traer? Venga. Y todos los años vemos a los mismos artistas y las mismas obras y las mismas... No, hay que pararse, hay que escuchar qué es lo que quiere el público y después mostrárselo, porque una cosa que hay que examinar es que hay muchas salas que cada vez tienen menos afluencia. Hay salas que en inauguraciones tienen diez personas. Cuando tú tienes eso, tienes que cuestionarte por qué pasa eso. Yo tampoco pienso que haya que sacar el arte fuera de los museos. Ojo, creo que puede convivir las dos formas, el arte en la calle y el arte en los museos. Creo que el arte en los museos tiene una importancia muy grande. Es decir, un artista joven expone de repente un museo y ese artista va a empezar a exponer a un montón de sitios. Tiene un valor añadido muy grande el exponer en un museo o en una sala de arte. Lo que pasa es que yo creo que hay que buscar y dar formas de atraer al público a las salas, que le pierdan el miedo, que romper las barreras. Hay muchísimas formas de hacerlo. Y es lo que decía antes, quizás no es necesario tanto dinero, hay que buscar opciones, hay que buscar colaboraciones, hay que buscar patrocinadores de empresas privadas, hay que buscar mecenazgos, hay que buscar otras opciones, pero sin nunca olvidar el apoyo público, el apoyo de instituciones públicas. ¿Por qué es fundamental? Porque es obligación de ellos. A mí personalmente me mueve un arte que llame la atención, que rompa. Quizás estoy muy obsesionado también, aparte de trabajar con gente joven, estoy muy obsesionado con llegar al público, de romper esas barreras que bloquean la puerta. Sí es verdad que ahora se están viendo muchísimas exposiciones relacionadas con el individuo, con qué hace en el mundo, los problemas que le rodean, se habla mucho de la sociedad, de lo que nos preocupa en el día a día. Ya poco a poco se están dejando esas exposiciones tremendamente filosóficas y profundas, que nadie entraba a ver y que nadie entendía y que eran complicadas a la hora de entenderlas. Poco a poco yo creo que se está abandonando eso, que no considero que haya que abandonarlo ni considero que esté mal, pero sí es verdad que hay un interés más por acercarlo más a la calle, a los problemas que le surgen a la persona diariamente. Sí es verdad que la crisis ha traído muchísimas cosas negativas, sacar un proyecto adelante cuesta muchísimo más que antes, pero sí es verdad que trae cosas si no positivas de buen ver o agradables. Las galerías, por ejemplo, no se arriesgan, pero ciertos centros sí se arriesgan mucho. Se apuestan mucho por el videoarte, ¿por qué? Porque transportar un video no cuesta nada, cuesta muy poco, entonces sí se está apostando más por videoarte, por instalación, por ese tipo de cosas que transportarlo cuesta mucho más barato. Artistas a nivel, en cuanto a Lanzarote, muy fuertes están la pintura de Miguel Pérez, la pintura de Elena Betancourt que es tremenda, después está Monet Balemes que es una chica súper joven que está haciendo un trabajo fuera impresionante, después a nivel canario pues Rorro, Cristóbal Tavares, Oscar Marín Repoller, Pedro Parísio que está ahora mismo revolucionando el panorama internacional de una forma impresionante, hay mucha cantera y hay muchísimos más que me olvido pero hay que apostar por ello. Arrecife puede ser un lugar de unión de espacio urbano, al fin y al cabo es la gran urbe de Lanzarote y es una de las cosas que tiene que tener el arte urbano es que esté vinculado a una ciudad o a un ámbito más urbano, más... El ayudarse y el apoyarse entre artistas y entre gestores culturales esto favorece que después consigamos más cosas, la unión hace la fuerza, ¿no? Por supuesto que lo hay, de hecho hay pequeños grupos que se están formando ahora que espero que lleguen lejos y que lleguemos lejos porque me incluyo, porque estoy dentro y que poco a poco pues podamos hacer muchas cosas todos juntos. Estaría genial que se coordinaran los ayuntamientos junto con el Cabildo, junto con pequeñas actividades independientes a la hora de formar un calendario porque después las inauguraciones se hacen todos el mismo día y se solapan unos con otros y es absurdo pero aquí evidentemente lo que está funcionando lo que está ejerciendo son las discrepancias políticas no está hablando de un interés por la cultura simplemente son riñas políticas que hacen que de un partido a otro no se hablen y no monten las exposiciones como deben hacerlo.